Seguimos recorriendo la ciudad y estamos en este momento con Miriam en el barrio San José. Ella pidió a la radio que viniera en el móvil, obviamente donde nos piden, nosotros estamos. Y de esa manera queremos preguntarle por qué llamó a FM Latina 103.9 para que nos comente lo que le está sucediendo, que se le inunda su terreno, lamentablemente su casita, por una mala nivelación de lo que están haciendo aquí en este barrio San José, extremo sur, casi, casi pegadito al río. Muy buenos días, Miriam. Bueno, cuénteme, ¿cuál es el problema que está teniendo? Yo quería decirles, buenos días, Miguelito. Paso la máquina, están haciendo el tema de las cloacas. ¿Qué pasa? Que los otros días se hundió, usted pudo haber visto afuera, hay un pozo. Pues vinieron, quisieron tapar, vino la máquina, sacó un poco de tierra del bordo y puso. Allí vinieron, levantaron la basura que habían amondonado, que van limpiando los chicos de inclusión, no sé de qué programa, y volvieron a tapar toda la calle de vuelta. Dejaron apenas la pasadita para el lado del río. A mí ya se me inundó la casa dos veces. Claro, porque recordemos, Miriam, que se le ha hecho ahí como un tapón que no puede pasar el agua hacia el río. Claro, han abierto apenas un chiquito. La máquina abrió un pedazo y bueno, los otros días cuando llovió, que estaba abierto, pasaba el agua bien. Pero ahora si llueve de vuelta, ¿qué hago? Claro, dos veces se le ha inundado. A mí sí, dos veces se me ha inundado acá. ¿Y cuál es el pedido que usted le está haciendo a la municipalidad en este caso? La municipalidad, Maxi, que por favor me abra ahí. Abra un poco más, porque otra cosa, le pido a la gente que no venga y tiene la basura ahí. Ahora la levantaron. Pero acá a mí se me hizo un laucherío. Yo ahora estoy sola porque mi esposo está haciendo diligencia y se vuelve a trabajar, estaba sin trabajo. Pero yo ando con un andador. Yo todavía no cobro la pensión de la nación. Hace más de dos años que me hicieron. Cuando usted me hizo, cuando trabajaba en otra emisora, ellos vivían en una casita que me prestaron. Y bueno, mi marido había quedado sin trabajo, tenía 500 euros. Y el gobierno me hizo acá, me dio el terreno fiscal. Y la brigada solidaria me hizo la pieza y el baño. ¿Qué pasó? Yo le pedí a la municipalidad, dicen que hay un expediente, ¿no? Que me ayuden a hacer el video en el baño y me pongan un video. Porque yo, como cuestión de salud, yo no puedo hacer, la higienizarme, un montón de cosas. Y con lo que yo gano, la ayuda de la provincia son 4 mil pesos. Entonces, lo que usted está pidiendo en este momento, Miriam, es que vengan, les solucionen el problema que usted está teniendo en lo que sería le abran la calle Guayaquil para que el agua pueda pasar para el lado del río, que es la bajada. Exactamente. Aparte, la municipalidad siempre me ayudó, me ayudó la gente. Ahora que mi esposo está sin trabajo, que recién ahora este fin de semana hablo con un patrolero de trabajo, pero estos días que no hemos tenido casi para la comida, me ayudó, me han ayudado gente conocida, porque no sale trabajo y yo para trabajar no puedo. No puedo. La municipalidad, le pedí la otra vuelta que me ayudaran a hacer la otra pieza y a revocar por el invierno, por el tema que a mí me dan todos los chifletes. Bueno, todavía estoy esperando. Bueno, Miriam, entonces, pedimos, hacemos el pedido a la gente que, por favor, la puedan ayudar con lo que tiene que ver a usted. Porque no tengo la movilidad a veces para moverme, me no ir en un remi, hacer las cosas, y él cuando se va al campo, estoy sola. La ayuda la tengo a los vecinos y yo no puedo caminar. Entonces, nuevamente, repetimos el pedido. El pedido de la municipalidad, que venga, le abren la calle Guayaquil, aquí, extremo sur, casi... ¿Qué le está pasando a usted en este momento? La ayuda ya se me robó en el agua. Es algo que no se puede. O sea, me parece, ¿no?, que uno es una persona humana, ¿no? No un animal que, aunque los animales merecen lo mismo que un ser humano, ¿no? Pero yo a veces la gente me ha ayudado un montón. Cuando yo necesito, vienen y me dan la mano. Porque yo ahora mi esposo se va y... ¿Y quedo sola? Quedo sola. Y no solo eso, sino que hasta que él cobre y me manden, tengo que agregar con lo poco, mucho que me deje, o que me presten los vecinos. Muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a vos, Miguelito. Y ojalá la municipalidad venga y abra, porque es lo único que le pido que abra. Y concienticémonos a la gente de que hay un pozo por la otra calle abajo donde se tira la basura. No tirarla ahí, no pasar el bordo, subir al bordo y tirarla ahí a la orilla. Porque a mí se me llenó de la hoja la casa y yo sola... No puedo. No, no puedo. ¿Y qué hago con cuatro mil pesos que me da la provincia? ¿Qué hago? No es nada cuatro mil pesos. Perfecto. Ahora vamos a mostrar, Miriam, cómo está tapado para que la gente pueda verlo. Sí, sí. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, vamos a mostrarle, vamos a acomodar acá un poquito la cámara y vamos a mostrarle a la gente, permiso. Vamos a mostrarle acá a la gente lo que está diciendo Miriam, cómo tiene tapado ella todo de este sector, aquí y se ha hecho como un terraplén, ustedes lo pueden ver ahí, todo ese terraplén que está ahí, se está taponado, entonces cuando al estar tapado llega el agua y se vuelve a las casas que están más bajas y se le inunda toda la casa a la señora Miriam. Ahí, por ejemplo, vemos la otra casa que está del lado derecho, pero está más alta, entonces no tienen problema de que se les inunde como lo que sucede con Miriam. Entonces, al estar tapado ahí, al estar tapado se le viene el agua y se le inunda toda su casita. Esperemos que se le pueda dar una pronta respuesta. Nosotros vamos a tratar de que esto llegue a las autoridades que tengan que llegar. Muchísimas gracias. Seguimos buscando la información de exteriores.